No hubo podido vencer a Blumi, lo que hace que reclame Die Stronger. Yo creo que fue mérito, y lo vamos a ver en el resumen, de un equipo que se supo defender bien. Aquí la apertura del marcador, Pereira con mucha libertad. No, golazo. Le permite marcar este 1 a 0, no hay la vigilancia adecuada, la marca, que en una pelota parada se debe realizar. Se le va Martelli, ah. Se le va Martelli. Aquí es el empate, el gol de Escobar, que pega en Leo Morales, marca el 1 a 1, después tuvo un par de chances el equipo de Die Stronger en tiro libre, pero ya la fortuna no jugó a su favor. Aquí hay un muy buen remate de media distancia, era Vargas estrella en el travesaño. Aquí hay una acción en un buen cabezazo, en una pelota preparada, eso hay que darle mérito al equipo atigrado. El centro, el remate, fueron uno de los argumentos, no pudo conectar Cuesta con la potencia debida. Minuto 71, ya cuando Stronger empezaba a repetirse, ante la necesidad de encontrar el gol, nuevamente el centro, hay un cabezazo, vamos a ver esa media chilena de cuestas que termina en la mano de Jordán. Le faltó claridad a Stronger. Esta es la más clara. Esta es la más clara, porque aquí hay un remate, que termina bloqueando, creo que es Didito Rico. Pereira. Pereira era, minuto 88, buen cabezazo. Uy, de Guayar. De Guayar, pero la distancia le permite resolver bien a Jordán. Aquí es una pelota parada, la última. ¿No rebotó en la barriga? No, no, se fue demasiado arriba. Creo que Stronger no encontró los argumentos para quebrar a un equipo que se plantó bien, que lo contragolpeó, lo complicó en alguna parte del juego, no fue muy ambicioso en lo ofensivo, pero hay que reconocer que fue un partido intenso. A ver, tablitas, tablitas, números, remate 28, 8 al arco, 15 faltas cometidas de 10 Stronger, 5 tiros de esquina, 5 fueras de juego. Por el otro lado, 10 remates, 5 al arco, 21 faltas cometidas, 4 tiros de esquina, 2 fueras de juego. Yo creo que 62% de posición para Stronger, 38% para Blooming. Yo creo que Stronger pagó caro no ser eficaz en algún momento del juego, y después se juega contra el reloj, contra el público, contra el rival, contra la ansiedad. El campo de juego. Y eso lo terminó llevando a un apuro grave. A ver, le muestro, profe, lo que ya se jugó. La U de Pando cayó como local ante Bolívar, esto a las 3 de la tarde. A las 19 horas se enfrentaba Real Potosí, Milstermann terminó empatando 1 a 1. Primer empate, primer punto que consigue Rossi. 10 Strongers terminó empatando con Blooming, 1 a 1. Petrolero mañana, esto estará jugando con Nacional a las 15 con 30, a las 20 horas, San José Sport Boys con un servidor y el Profesans. Oriente Petrolero con Universitario cierra la jornada a las 20 con 30.